¡Hola a todos! Yo soy Ainu y espero que estéis súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sims 4 Apocalipsis. Seguimos justo donde lo dejamos. Nuestra pobre Evelyn acaba de llegar a casa y se va a encontrar una desagradable situación que enseguida os voy a contar. Pero antes de nada la pobre tiene muchísima hambre. Menos mal que en el episodio anterior pudimos encontrar algo de comida. La tengo por aquí. Encontramos bastantes cosas así que aguantaremos unos días. Encontramos hasta comida de grillos. ¡Qué asco! Pero bueno, cuando hay hambre no estamos para quejarnos. Por cierto, la foto con mi novio. A ver si la coloco un poco por ahí y decoro un poco este sitio. Porque claro, ahora que está la niña tan pequeña yo creo que deberíamos esperar un poco antes de desplazarnos. Mientras tengamos comida y estemos seguros, aquí estamos bien. Pero bueno, ya os estaréis llevando las manos a la cabeza diciendo Ainu, ¿por qué no nos aclaras ya dónde se ha metido Zack? Enseguida os lo voy a contar porque yo no lo tengo muy claro. Pero antes de nada me gustaría pediros que si os gusta esta serie no os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis todavía. Y también dejar un like al vídeo para que más gente, más personas maravillosas como vosotros puedan descubrir esta serie. Y a ver si les gusta o a ver si no. Así que os pido ese favorcillo. Y tengo que saludar a tres nuevos miembros que tenemos en el canal. Así que un saludo y un abrazo enorme. A Groza, a Sunflower y a Dovai13petrache. Muchísimas gracias por haberos convertido en miembro. Me hace súper feliz. Ya sabéis que si queréis ser miembros tenéis el botoncito de unirse debajo de todos los vídeos. Tenéis algunas ventajitas como que yo os saludo en un canal. Y ahora sí que sí, vamos a empezar. Vamos a centrarnos un poco porque como me ponga a hablar. Y no cuida a mi Sim, al final se muere. Yo lo estoy viendo venir. Así que ve al cuarto de baño. Tiene hambre también. Bien, debería asearse un poco. Vamos al piso de abajo. Mi hija está perfectísima. De hecho, está dormidita. Y aquí están los últimos rastros de Zack. Porque Zack está desaparecido. No tengo ni idea. Vuestras teorías han sido muchas. Que lo han secuestrado. Me habéis dicho también que a lo mejor se ha muerto de hambre. Yo no tengo ni idea. Desde luego por aquí no se ve la urna ni nada que aparece cuando se muere un Sim. Así que vamos a ir a buscarle por el barrio. Porque lo más probable es que se haya alejado. Haya salido por la puerta. Me olvidé de cerrar, por cierto. Así que a lo mejor se ha escapado. Y no sé, está por ahí perdido. Vete tú a saber. Vamos a buscarle. Aunque el mundo es bastante peligroso. Lo más probable es que esté muerto. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Evelyn, lávate bien las manitas. Vamos a asearnos un poco. Ya sabéis que aquí tenemos agua. Porque tenemos aquí un reconector de agua de lluvia. Que nos viene súper bien. ¿Esto me lo puedo llevar? Ah, no puedo. ¿Puedo romperlo? ¿Por qué? Porque sí. Porque me gusta hacer el mal sin ningún sentido. Así es la vida. En fin. Lávate las manos. Esto lo puedo tirar. Ah, que no tengo cubo de basura. ¿Y de dónde lo saco? Necesito interacción social. Ahora cuando se despierte mi niña. Yo la saludo un poquito. Necesitamos diversión también. Normal que esté tensa. Acabo de perder a su hijo adoptivo. Porque yo ya a Zack lo voy a llamar como el hijo de Evelyn. Porque es que es su hijo adoptivo. A ver, ¿qué te estás comiendo? Sorbete de naranja. Eso estaba en la basura. Muy fuerte. Todo lo que tira la gente. De verdad. La Miri está llorando. Vamos a darle el pecho. Porque biberones no sé de dónde sacarlos. La vamos a limpiar un poco. Porque pañales tampoco tenemos. Y vamos a cuidarla. Estar con nuestra niña. Que es lo único que tenemos en el mundo. Nivel 2 de la habilidad. Aptitud parental. Aprende bien a educar a tu hija. Porque en este mundo falta te va a hacer. Eso desde luego. Ojalá poder darme un baño en esta bañera. Pero es que está llena de plantas y de cosas. Y esto no lo puedo limpiar. Y como me meta ahí. Me va a pinchar ese cactus. Y no es plan de acabar aquí pinchada viva. Ahí lo dejo. Bueno, aquí está Evelyn con su pequeña. Está todavía nerviosa. Obviamente por lo de Zack. Pero a ver si antes de irnos. Porque en mitad de la noche con los zombies. Yo no me voy a ninguna parte. Que se siente por aquí. Vamos a sentarnos y vamos a leer un poco. Para subir esa diversión. ¿No nos trajimos libros? ¿Los has guardado en la estantería o qué? A abrir. Dime que hay libros. ¿Vale? Menos mal. Me voy a leer. Crisis en el establo. ¿Por qué? Porque sí. Aunque bueno. Un libro así de crisis. No sé si me viene bien en este momento. Pero bueno. No pasa nada. Mientras Evelyn lee para entretenerse un poco. Vamos a ver cómo está el tema afuera. Porque siempre me gusta ver a los zombies. A ver qué hacen. A ver si hay muchos zombies o qué pasa. Aquí tenemos ya un zombie. Madre mía el zombie. ¿Cómo se llama? ¡Makoa! Madre mía el zombie. Está bien guapo. Yo ahí lo dejo. Me encanta el zombie. Mirad qué pechito tiene. Está ahí provocándome. Pero bueno. No voy a caer. Porque como vaya a hablar con él y a presentarme. Me va a pegar un bocado. Y voy a acabar fallecida. Una zombie viva en tacones. Siempre hay zombies por todas partes. Qué barbaridad. En fin. Vamos al lío. ¿Qué tal llevas lo de leer? Yo no sé si a Evelyn le gusta leer o no. Pero bueno. Aquí tampoco tenemos nada más para entretenernos. Y la pequeña está llorando. A lo mejor Evelyn se entretiene más jugando con su hija. No lo sé. A ver. Tiene otra vez el pañal sucio. Madre mía. ¿Cómo son los niños? Vamos a poner cara de tontana. Y vamos a... No puedo jugar o algo así. Hacer gorgoritos. A ver si eso le divierte un poco. Efectivamente no ha funcionado nada de lo que yo creía que iba a funcionar. Porque soy una desgraciada. Pero vamos a ver si puedo entretenerme con algo de por aquí. ¿Puedo jugar a la casita de muñecas? No. Oye. Pues yo jugaría. Yo jugaría. En estas circunstancias. ¿Qué más me da? ¿Aquí hay comida o algo? Aquí hay como una magdalena. Pero no me deja comérmela. ¿De comida vamos bien? Bueno, vamos regular. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás viendo un cuadro? ¿Eso te entretiene? No lo sé. Pero parece que no. Estamos durmiendo. A primera hora de la mañana vamos a buscar al pequeño Zack. ¡Pobrecito! A lo mejor está asustado. Vete tú a saber. Yo quiero saber qué le pasa. ¿Qué le ha pasado? Lo malo es que tengo que dejar aquí a Miriam sola. Pero bueno. Ahora sí me acordaré de cerrar bien las puertas. Porque no es normal lo despistada que soy. Bueno. Voy a dejarle que descanse bien. Que bastante tiene. Ahora que está en un lugar seguro. Vamos a aprovecharlo. A mi niña le pasan cosas todo el rato. ¡Madre mía! Ahí le estamos dando el pecho otra vez. ¿Estoy sucia? Está sucia todo el rato, Evelyn. De verdad. El almacén este yo no lo he mirado bien. Y creo que estoy viendo cosas útiles. Porque está la magdalena esta. Que solo puedo tirarla. Pero aquí hay un plato de comida. No me deja hacerle clic. Y aquí hay un objeto. Aquí hay un bol. Supongo que lo habrá puesto Evelyn. Y tenemos esto. ¿Qué es? Spray de primeros auxilios. Me lo voy a llevar. Por lo que pudiera pasar. O lo dejo aquí. Es que si me lo llevo puedo perderlo. Vete tú a saber. Voy a dejarlo ahí. Y si me hace falta lo utilizo. Porque claro. Yo el almacén ese. Vi la magdalena esa tirada. Y dije ahí no quiero entrar. Pero bueno. Ya está. Tenemos ahí. Eso que bueno es saberlo. No leas. Porque ya está claro que no te gusta leer. Vámonos ya a buscar a Zack. Vamos a buscar por aquí. Por el barrio. Y vamos a ir. A su antigua casa. Porque a lo mejor él. No sé. Con sus capacidades de infante. Que complicado lo veo. Ha ido andando hasta su antigua casa. Porque echa de menos a su madre. O vete tú a saber. Es que no tengo ni idea. Salgamos afuera. Evelyn corre por favor. Ahí que vamos. Y a ver. ¿Dónde está Zack? ¿Dónde se ha metido el niño? Está segura de sí misma. Así que va tranquila de momento. Y eso es bueno. Ha atravesado la valla. Eso ya no me lo explico sinceramente. Dejamos a Miriam durmiendo. Así que muy bien. Con cuidado. Porque puede haber un zombie aquí mismo. Y no nos estamos dando cuenta. Hay un montón de zombies por aquí. Ay pobrecito Zack. A ver. Tengo una bala. No la pienso gastar. Yo lo siento mucho. Si veo un zombie. Huyo en dirección contraria. Pero yo no puedo gastar más balas. Es para una terrible emergencia. Porque es que si no vaya a drama. A ver. Vente por aquí. Vamos a buscar por los alrededores. Porque muy lejos no ha podido ir. Pero bueno. Por si acaso. Mirala. Mirala. Atravesando rocas. Ella es increíble. Bueno. Busquemos a Zack. A ver. ¿Dónde se mete? Porque yo cada vez entiendo menos. Aquí hay un coche abandonado. Madre mía. ¿Cómo está todo? Zack. Por favor. Vuelve a casa. Te echamos de menos. Madre mía. Es que es nuestro hijo ya. Porque su madre murió. Lo hemos adoptado. Vuelve. A casa vuelve. Por Navidad. Aquí hay un montón de cosas. Que me gustaría poder llevarme. Pero no me dejan. Madre mía. ¿Cómo está todo el apocalipsis? Qué mal le ha sentado al mundo. Por otra parte. Normal. ¿No? Pero bueno. Aquí hay un montón de basura. Ya de paso. A ver si vemos un contenedor o algo. Pero creo que ya miré. Y no encontré nada. Yo aquí no veo nada. Está esto desértico. Vamos a correr hasta aquí. A ver. Si encontramos algo. También podríamos encontrar algún superviviente. Pero es que estamos teniendo muy mala suerte. Además. Si encontramos algún superviviente. Le podemos preguntar si ha visto a Zack. Aunque tampoco podemos fiarnos de todo el mundo. También os lo digo. Pero bueno. ¿Has visto un zombie? ¿Dónde? Espérate. Que ha visto un zombie. No sé dónde. Viene por ahí. Corre. Corre. Sigue recto. Madre mía. ¿Y Lara la matamos? ¿O estará por ahí en zombie todavía? No lo sé. Madre mía. Tiene un montón de miedo. A ver. Tú tranquila. Tú tranquila. ¿Puedo rebuscar en esta basura? ¿No me dejas? Vale. ¿Y qué hacemos? Tengo que ir al baño. Madre mía. Vaya plan. Vale. Volvamos a casa. Porque por aquí no estoy viendo nada más que zombies. Voy a esperar a que pase ese zombie. Porque tengo miedo. Volvamos a casa. Porque además vamos a hacer una cosa. Voy a hacer que Evelyn se empiece a construir sus primeras cositas. Si nos vamos por ahí ya veremos qué hacemos con eso. Pero ya que vamos a estar aquí un tiempo hasta que la niña sea un poco mayor. Porque ahora mismo de bebé y de infante no es nada cómodo llevársela por ahí. Porque puede empezar a llorar. Vienen los zombies y la hemos liado. Ahora seguiremos buscando a Zack. Miriam está bien de momento. Si llamo alguna vez a Evelyn Miriam o a Miriam Evelyn, perdóname. Pero es que siempre me lío con los nombres de mis sims. De abuela voy a ser lo peor. Voy a ser la típica abuela. Que dice todos los nombres de los primos. Hasta decir el bueno. Madre mía que desastre. Que vejez me espera. Vamos a ir aquí. Y vamos a buscar cosas útiles que podamos construir. Que nos vengan bien para la supervivencia. Así que a ver qué encuentro. Pues a ver. Evelyn con cuatro tablones se va a construir un huertito. Aquí lo tenemos. Lo colocamos por aquí mismo. Y a ver qué más podemos tener. Que podamos haber construido nosotras mismas. Podemos ponernos un puesto de velas. Con los materiales que hemos encontrado aquí abajo del almacén. Pero vamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, mi hija me necesitaba de nuevo. Así que aquí estamos con ella. Y al final he puesto. El puestito este de velas. Por si acaso necesitamos iluminarnos en algún momento. Y el huertito este. Que vamos a conseguir algunas semillas. Pues voy a plantar. Esto es de primavera. Madre mía. Vaya lío. Estamos en verano. Por lo visto. Vale. Pues voy a plantar moras. ¿Cómo las planto? Así de fácil. Muy bien. Vamos a plantar. Procedo a la plantación. Oye, muy bonito todo. Me está gustando. Bueno, se ha puesto Evelyn su atento de verano. Creo que nunca lo habíamos visto. Mírala. Toda su ropa mega rotísima. Pero si ella es feliz. Yo la dejo. Y otra vez está llorando Miriam. Me está valiendo loca. Loquísima de la cabeza. Oye, has tirado todo el agua afuera. Puedes tener un poco de cuidado. A ver. ¿Qué te pasa otra vez? Está sucia. Voy a apuntarla un poco. A ver si se relaja y se duerme un rato. Ya se quiere ir a leer Evelyn. Con esto no puedo hacer más nada. Esto está regado. Pues ya esperar a que crezca cuando Dios quiera. Yo, sinceramente, de huertos y eso no tengo ni idea. Así que a ver qué sucede. Bueno, antes de que anochezca, vamos a salir. Voy a cerrar la puerta de este sitio. Es que esto es como un refugio que había aquí. No tengo ni idea de lo que sería este edificio. Pero bueno, vamos a cerrar la puerta con llave para todo el mundo. Me voy a ir porque ya está bien de que me secuestren a mis hijos. O yo qué sé. O de que se vayan. Bueno, Miriam no se va a ir porque no puede andar como Zack. Pero bueno, nunca se sabe. Vamos a desplazarnos y vamos a ir a la casa antigua donde encontramos a Zack. A ver si tenemos un poco de suerte y está por allí. Hemos vuelto y me sale aquí esto de que en nuestra casa nos han cortado la luz. Es que había luz en casa y nos la acaban de quitar. Es que claro, con el apocalipsis cada vez hay menos cosas. Pues ahora sí que me va a ser de utilidad lo de las velas. Es que no seré yo adivina, pregunto. Bueno, aquí no hay ni Peter y encima se ha quedado todo sin plantas. Pero aquí hay rastros de Zack. Hay rastros de pintura, como las que dejaba él. Voy a ver si hay más, ¿eh? Solo hay esas dos. Entonces ha pasado por aquí. Ha pasado por aquí. Estos son rastros de él, que en casa también había, de hecho. Vas a tirar la basura que vas a tirar. ¿Para qué te das todo el paseo para al final dejarlo en el suelo? Yo no te entiendo. Bueno, ya que estamos por aquí, voy a ver si veo algo. Y vamos también. Ahí vienen zombies por ahí. Es Makoa otra vez. Oye, Makoa, ¿me persigues? Estás bien guapa, pero no me persigas. Nos venimos aquí. Echarse una siesta. No hay comida, el contenedor está vacío. Vale, vale. Entonces pasamos del tema, ¿no? Vámonos. Voy a volver a casa porque aquí la cosa está complicada. En mi casa me siento segura. Las cosas como son. Madre mía, aquí está el ambiente fatal. De la radiación y de todo. Vámonos corriendo a casa que yo ya estoy preocupada por mi niña. Me he ido cinco minutos solo, pero me da igual. Madre mía, vienes súper asustada. Ya no tenemos luz, hija mía. Es que es muy fuerte todo. Voy a aprovechar para hacer unas cuantas velas. Ya que estoy limpio un poco mi hogar. Porque esto de momento es mi hogar. Ay, he hecho de menos a Zack. Dando vueltas por ahí y liándola. Pobrecillo. Vamos a limpiarlo todo bien. Está tensa, normal. Se te ha perdido un hijo. Tenemos que cuidar muy bien a Miriam. Porque si no, estamos apañados. Voy a ir arriba. Me voy a hacer unas velas. Porque es que si no, no vemos nada. Me faltan materiales de los contenedores. Qué mal, ¿no? Pues vamos a tener que vivir a oscuras un tiempo. En fin, ni tan mal. Yo creo que podremos aguantar. Bueno, no te duermas todavía que tu hija te necesita. Dale el pecho. Y ahora sí que sí, vete a dormir. Y ya veremos qué hacemos. Yo creo que en el siguiente episodio convertiremos en infante a Miriam. Es que me sale decirle Evelyn a la bebé. Pero Evelyn es la madre. Pero bueno, la convertiremos en infante. Y a ver cómo nos apañamos por aquí. Seguiremos buscando pistas sobre Zack. Yo espero encontrar algún superviviente que nos ayude. Porque me siento un poco sola, la verdad. Así que buscaremos un poco por los alrededores. No sé. A ver qué conseguimos. Pero bueno, de momento que Evelyn se vaya a dormir. Yo me despido. Así que nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!